Y a veces todo no es gloria, a veces se sienten angustias, la vida no es fácil y me asusta, a veces se pierde la memoria. Y mientras pueda pelear, pelearé, y mientras pueda navegar, navegaré, y mientras pueda ser tu amante, te amaré, y mientras pueda querer tanto, yo querré. Y pienso que por ahora nada podría pararme, nunca podría negarme, a seguir siendo quien te adora. Y a veces todo no es gloria, a veces se sienten angustias, la vida no es fácil y me asusta, a veces se pierde la memoria. Y aunque no pueda respirar, seguiré tomando fuerza, para suspirar por ti, aunque me falten las fuerzas. Y seguiré mientras pueda, siendo ese loco que conoces, por el que pasó mucha vida ya, para el que no existe la noche. Y a veces todo no es gloria, a veces se sienten angustias, la vida no es fácil y me asusta, a veces se pierde la memoria. Gracias. 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 Gracias.